Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el tuciprocel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Traigo ese genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo tú eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle baby Que si ganas no las paga carna La verdadera presión La celos y el cuatro viejo Fuerza Régida Como siempre pariente Chula prende ve el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Que ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby Baby Que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo tú eres niña bien Que onda Venta si por la noche apagamos los dos el ser Baby Que onda Venta si por la noche apagamos los dos el ser